¡Hola Roxy Bellas! Bienvenidas un día más al canal para las que no me conocen y son nuevas por aquí yo soy Roxy Bella y si como lo pueden notar otra vez tengo un poco de malestar y de gripe pero eso no va a impedir que haga este vídeo antes de comenzar tengo que aclarar varias cositas y es que en mi último vídeo hice imitando el maquillaje de Kimberly Loaiza y muchas de ustedes me escribieron que por qué que ya no que porque lo hice y quiero explicarle algo chicas todos estos tipos de vídeos imitando el maquillaje de tal persona lo hago porque esas personas tienen características muy específicas en su maquillaje y quizás a muchas de ustedes les llame la atención saber cómo recrear esos tipos de maquillaje también lo hago por diversión y no es para ofender a nadie agarra de este vídeo los consejos que mejor te funcionen para ti de eso se trata la vida mis bellas dejemos de un lado que esta persona no me gusta que porque ella que porque no la otra enfóquense en sus objetivos y en sus metas y no vean a los lados y verán que lo van a lograr me dejaron muchos comentarios que imitar el maquillaje de Roxy que imitar el maquillaje de kawaii doll de jamie doll pero por qué mejor no nos ponemos una meta solo lo voy a hacer si tengo el apoyo de mis bellas así que si este vídeo llega a 25 mil likes es una meta muy fácil para ustedes la próxima semana estaré imitando el maquillaje de una de ellas tres así que también escríbanme aquí abajito en los comentarios de cuál de estas chicas te gustaría ver la invitación y recreación de su estilo pero ahora sí comencemos con los consejos de pau tips ok ok estoy viendo el vídeo de pau tips y ella dice que ese vestido y el maquillaje lo utilizo para los latin grameis bueno yo humildemente este fue el vestidito que utilicé para mi matrimonio y es el más parecido que tengo al de ella así que vamos a recrear un maquillaje que esta chica realizó para los latin grameis me emociona mucho mucho realizarlo quizás tenga técnicas que yo no utilice cotidianamente o que no conozca así que vamos a seguir con el vídeo este tipo de maquillaje lo hemos visto últimamente muchísimo en tendencia que son los colores vino tinto y me parece un excelente look como para comenzar el año y aparte que aún estamos en el mes del amor y la amistad ok entonces lo primero que hace pau tips es aplicar un primer para que su rostro lo deje mate no tengo específicamente ese producto pero voy a estar utilizando este que también me funciona muy bien y lo aplica más que todo es en la zona t para evitar los brillitos ok mis bellas ahora yo voy a pasar a realizarse sus cejas y dice que las va a realizar un poco más gruesas de lo normal y marcadas porque el maquillaje va a ser más dramático así que eso es lo que vamos a estar realizando este es un paso que también yo hago normalmente y es aplicar corrector en todas las cejas a los alrededores de las cejas para limpiarlo y de una vez lo expande hasta el párpado móvil y también limpia como yo los bordes superiores ok mi bella después que aplica ya la prebase de sombra ella regresa a las cejas y aplica uno de estos productos que es para fijarla y a la vez dice que le da el efecto de 3d y que por eso les gusta realizarlo me imagino que en el paso anterior lo terminó de difuminar todo perfectamente pero por cuestiones de edición uno a veces omite como este tipo de pasos pero wow miren cómo se ven nuestras cejas y ahora nos comenta que hace poco descubrió que aplicar un polvo compacto nos ayuda a fijar el maquillaje y que las sombras como que toman mucho más pigmento y esto siempre se los he dicho mis bellas siempre que apliquen productos en gel o crema tienen que sellar lo ahora lo que va a hacer es aplicar una sombra con un poquito de brillo y la agrega debajo de las cejas wow y de una vez ilumina en el lagrimal del ojo a mí jamás se me hubiese ocurrido esto hacerlo antes de aplicarme todos los tonos de transición y el color en la cuenca me parece muy chévere ya quiero ver cómo va avanzando esto otro de los pasos que ya dice que utiliza un marroncito pero similar a su color de piel así que tienen que tener muchísimo cuidado con este paso yo me voy a ir más que todo por un rosita porque ya hice este maquillaje y seguí todos los pasos pero el problema es que yo soy mucho más oscurita que ella entonces el maquillaje no me quedó tan parecido así que yo me voy a ir por este rosadito que es un color neutro pero más tirando a rosita y lo voy a aplicar justamente como ella dice en todo el párpado del ojo sacándolo un poquitito hacia arriba esto es para que se den cuenta y sé que a muchos de ustedes les pasa que quizás utilizan los mismos colores que nosotras pero al momento de recrearlo no queda precisamente igual y es por este tipo de cosas por el cambio de tonalidades en el color de la piel y ahora pasa a aplicar un tono como vino tinto con un subtono cafecito y lo aplica o dice que lo deben de aplicar en la B externa del ojo y que luego lo difuminen un poco ahora yo voy a utilizar un tono más chocolate un color más oscuro y dice que lo aplique aquí bien pegadito y lo centremos en la esquinita esquinita de nuestro ojo y suavemente lo vamos a difuminar y a llevar hacia adentro y lo termina de difuminar pero sacándolo bastante a la parte externa del ojo y ahora lo que hace es realizarse un delineado con uno de estos plumones en forma de lápiz pensaba que había terminado con los ojos pero después dice que le quería dar un poco más mi voz que quiere dar un poco más de intensidad así que aplica un tono más oscuro en esta área ok ahora toma una toallita desmaquillante y limpia las esquinas de los ojos que por esa es la razón que deja la base para el final menos mal que dejamos la base de último porque miren como tengo la nariz o sea ya hubiese perdido la base en toda esta área ahora lo que hace es aplicar unas pestañas postizas y que nos apliquemos las pestañas para que los ojos se nos vean mucho más alargados grandes, bonitos parece que ya terminó con todo lo que tiene que ver relacionado con los ojos lo único que no sé si lo omitió o lo hizo tras cámara es aplicarse la máscara de pestañas pero ahora sí vamos con la base de maquillaje la base también la aplica un poco en el cuello y dice que uno de sus correctores favoritos últimamente es el de Tarte pero que es un poco claro a mí me sucede igual lo mismo el otro sentía que era demasiado oscuro y este es muy claro lo aplica igual en forma de triángulo y aquí aplica un puntito y luego aquí una línea también aplica una línea en la barbilla y aquí en la frente así y sí el contorno de ella es bastante básico porque luego de esto lo que hace es aplicar dos líneas aquí y también lo hace a los laterales de la nariz ok, dice que le gusta mucho las brochas una brocha sintética de Morphe y que los contornos los difumina hacia arriba una de las cosas interesantes que me pasó y que normalmente no lo veía así porque como siempre lo veo y no lo recreo no lo he visto de esta forma que primero difumina los tonos oscuros y luego los tonos claros yo lo hago totalmente al revés y esto lo hace hacia abajo para perfilar su nariz y ahora sí pasa a difuminar los tonos claros y ahora lo que hace es la técnica del baking y explica perfectamente en qué consiste y es que con tu calor corporal esto como que se cocina y que te dure muchísimo más tiempo y ahora pasa a utilizar un poco de bronzer para terminar de marcar los contornos y quita todo el exceso de polvito traslúcido y pasa a aplicar el jumbo blanco en la línea del agua del ojo inferior y ahora lo que hace es tomar una sombrita y aplicarlo debajo de la línea inferior del agua llevándolo hasta la mitad del ojo y ahora sí mis bellas los dejo para última parte y es aplicarse el ribel de las pestañas tanto superiores como inferiores y ahora lo que hace Pau Tips es tomar uno de estos como primer para brillitos y lo aplica con el dedo también lo hace en la puntita de la nariz y en el tabique y lo termina sellando con un iluminador en polvo o sea que esto no se te va a mover para nada vas a estar iluminada todo el día ¡Wow! a mí se me había olvidado pero ella aplica el rubor es un rubor bien natural pero al final de todo el maquillaje es que ella aplica el rubor y como último paso utiliza una paletica que yo no tengo así que voy a utilizar un labial muy similar al de ella para mis labios y como último paso utiliza el Fix Bloss de MAC y bueno mi bella este ha sido el resultado final del maquillaje a mí la verdad me gustó muchísimo lo hacemos muy distinto el maquillaje pero sin duda alguna el resultado es muy muy lindo les confieso que después que termine de grabar este video voy directo a mi cama no saben no se imaginan el malestar de gripe que tengo pero aquí estoy dando lo mejor de mí también por favor te quiero pedir que pases por mi Instagram porque mira la foto que recreé esta es la de Paula Tips y esta es la mía así que te espero por allá para ver si le etiquetamos y logramos de que vea este videíto así que si eres nuevo no olvides de suscribirte darle me gusta a este video si quieres que lo siga haciendo y aquí abajito escríbeme a quien quieres que invite te envío un besote y nos vemos en el próximo video chao chao chao